Muchacho, ¿y dónde es la fiesta? No, para la casa de cualquiera de nosotros. ¿Hay mujeres? ¿Hay vino? ¿Hay dromos? ¿Y con quién vamos a bailar? Con la banda gorda. Con la banda gorda. Coña Nina, esta Navidad la voy a pasar con usted y con la banda gorda. Llegó Navidad, llegó Navidad, la gente se siente alegre, hay mucha felicidad. Llegó Navidad, llegó Navidad, la gente se siente alegre, hay mucha felicidad. En cada rincón del pueblo voy sintiendo la alegría, también una brisa suave que acompaña en estos días. Es tiempo de regocijo en toda la humanidad, trate de olvidar las penas que ya quedaron atrás. Llegó Navidad, llegó Navidad, la gente se siente alegre, hay mucha felicidad. Llegó Navidad, llegó Navidad, la gente se siente alegre, hay mucha felicidad. En cada esquina un jengibre, una fogata prendía, rombino, cerveza y dulce, manzanas y golosinas. Un rayo que en su volumen parece no aguanta más, estas son las cosas buenas que trae la Navidad. Llegó Navidad, llegó Navidad, la gente se siente alegre, hay mucha felicidad. Llegó Navidad, llegó Navidad, la gente se siente alegre, hay mucha felicidad. Y la familia ha llegado, hermanos, tibos y sobrinos, mi viejo también, mi vieja, los amigos y los primos. Quiero ver a los vecinos con los familiares míos, y una hembra bien buena para que me quite. Llegó la Navidad, y como no soy bobo, está haciendo tanto frío que no la quiero pasar solo. Llegó la Navidad, y como no soy bobo, está haciendo tanto frío que no la quiero pasar solo. Llegó la Navidad, y como no soy bobo, está haciendo tanto frío que no la quiero pasar solo. Llegó la Navidad, y como no soy bobo, está haciendo tanto frío que no la quiero pasar solo. Llegó Navidad, llegó Navidad, la gente se siente alegre, hay mucha felicidad. Llegó Navidad, llegó Navidad, la gente se siente alegre, hay mucha felicidad. Que son más blancas, pobres y gordas La banda gorda mamá Y el que quiera gozar en Navidad, me va a hacer doble sueldo Y paga en Enero, y si no, a correr fanático Llegó la Navidad, y como no soy bobo Está haciendo tanto frío que no la quiero pasar solo Llegó la Navidad, y como no soy bobo Está haciendo tanto frío que no la quiero pasar Llegó Navidad, llegó Navidad La gente se siente alegre, hay mucha felicidad Llegó Navidad, llegó Navidad La gente se siente alegre, hay mucha felicidad Que son tan flacas, pobres y gordas La banda gorda mamá Y al que quiera gozar en Navidad, me va a hacer doble sueldo Y paga en Enero, y si en Enero no hay A correr fanático ¡Felicidades, mi hermano! A bullying La banda gorda mamá ¡Gracias!